Bueno, ¿cómo te sentís, Candelaria, de haberlo realizado, de venir acompañada de papá? Muy contenta también, por haber tocado el himno para la presidenta, y bueno, contenta. ¿Cuál era el mensaje que vos le querías dar? ¿Con tus manos, con tu música? Y toda la fuerza, ella es fuerte, así que esto es... más fuerza. Gracias por ver el video.